RARE, INSPIRANDO LA CONSERVACIÓN ¿Preocupado por la conservación de sus bosques y fuentes de agua en su cuenca? ¿Nuestras acciones afectan la conservación del agua y biodiversidad? ¿Cuál es nuestro rol frente a temas de conservación? Una pregunta común que nos hacemos es ¿Cómo podemos contribuir e involucrarnos para la protección de estos recursos? Un mecanismo que nos ayuda con esto es el ARA ¿Y qué es ARA? ARA, por su sigla, significa ARREGLOS RECÍPROCOS POR EL AGUA Un ARA es un medio que conecta a las personas con temas de biodiversidad y conservación ¿Quiénes participan en un acuerdo ARA? En los arreglos ARA hay tres partes involucradas Un primer actor son los usuarios de agua o habitantes de las comunidades cuenca abajo Un segundo actor son los propietarios de áreas de bosque o propietarios cuenca arriba Y un tercer actor son los administradores del servicio del agua Los usuarios de agua son sobre todo aquellos habitantes de pueblos y ciudades que hacen uso del agua De nacimientos y quebradas de un bosque cercano Para beber, lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse, cocinar, lavar ropa, limpiar la casa, descargar la cisterna, regar un jardín pequeño, lavar el carro, regar los cultivos, criar animales, fabricar productos y muchas más acciones Los administradores del servicio de agua en tu comunidad se encargan de purificarla y distribuirla equitativamente entre la población Ellos también articulan y facilitan los acuerdos de conservación con los propietarios de la parte alta de las montañas Los propietarios de los terrenos de las partes altas de las cuencas Son las personas que están directamente relacionadas con el uso y conservación de los bosques y páramos Que son las fábricas de agua de nuestro planeta Allí, la humedad de la niebla y la lluvia es recogida por las hojas de los árboles, musgos y la hojarasca Luego se infiltra y se mueve a través de los poros del suelo Gota a gota van formándose las quebradas y ríos que llevan el agua a los acueductos o empresas administradoras Quienes purifican y proveen el servicio del agua a nuestras localidades Pero eso no termina ahí El ciclo continúa, ya que otra parte de esta agua llega al mar Donde se evapora nuevamente, formando nubes que se mueven a las zonas altas de las montañas Y caen en forma de lluvia sobre los bosques Sin bosques, sencillamente no hay agua ¿Cómo se construye un acuerdo ARA? El ARA comienza con la participación de los usuarios del servicio de agua como tú o yo Que vivimos en una comunidad Contribuyendo con aportes económicos a un fondo local de conservación Estos aportes se hacen llegar a través de las planillas o recibos del agua O algún otro mecanismo que resulte viable para otro tipo de entidades usuarias de agua Estas aportaciones son administradas entonces en un fondo local A través de una cuenta bancaria especial Cuyos recursos se destinan para facilitar incentivos y compensaciones A los propietarios de la parte alta de las cuencas hidrográficas Como asistencia técnica, equipamiento, insumos La exención de impuestos y la mejora de servicios de salud O incluso apoyos para comenzar actividades alternativas o complementarias Que reduzcan la presión sobre el uso de los bosques Todo esto a través de un proceso de negociación con cada uno La condición para los propietarios que aceptan participar en un acuerdo ARA Es que se comprometan a conservar aquellas áreas de su propiedad cubiertas con bosque y páramos A restaurar ciertas áreas de importancia hídrica como los márgenes de quebradas Y también a realizar mejores prácticas productivas Gracias a esto, los usuarios del agua de las comunidades o ciudades Tienen mejor calidad y cantidad del agua a lo largo de los años Es así como se llega a un acuerdo ARA Aunado a esto, los administradores del servicio Municipios, empresas o cooperativas de agua Se ven fortalecidos en su trabajo Por la toma oportuna de decisiones y generación de resultados concretos Que les permite tejer confianza con sus usuarios También el impacto del ARA se demuestra al mejorar la condición de ecosistemas reguladores de agua Y por tanto, de las muchas especies amenazadas y endémicas que viven en esos lugares Entonces, ¿qué tendría que hacer el acueducto o empresa encargada de administrar y mantener el servicio de agua? ¿Llegar a un acuerdo con los propietarios? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué lo regularía? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se obtendrían los recursos? Es ahí cuando entra un acuerdo ARA Para que un ARA funcione, se requieren de tres aspectos claves Primero Institucionalidad local para facilitar la administración, ejecución, seguimiento y evaluación de los acuerdos Segundo Financiamiento constante a través de la contribución de los usuarios con el pago de aportes económicos obligatorios y voluntarios Y tercero Que los acuerdos ganen adicionalidad en conservación Es decir, que demuestren impacto positivo en la regulación de cantidad y calidad de agua Y en la protección de la biodiversidad ¿Dónde se pueden hacer arreglos recíprocos por el agua? En casi cualquier lugar con cercanía a bosques productores de agua y páramos reguladores de agua En donde se estén desarrollando prácticas inadecuadas que amenazan la integridad de estos ecosistemas Y en donde los habitantes de la comunidad quieran generar un cambio de comportamiento Ahora que ya sabes que es un ara Lo que sigue es convertir esta información en acción Si estamos orgullosos de los bosques que tenemos De la biodiversidad que se encuentra en ellos Y del agua que allí se produce Se fortalece el compromiso para garantizar la calidad y cantidad de agua de tu comunidad y del planeta ¿Cómo puedo participar? Debes acercarte a tu municipio, acueducto, empresa de agua o asociación de la cual eres parte Para consultar si existen iniciativas para generar un esquema de reciprocidad como el ARA De lo contrario, puedes motivar a las autoridades o líderes locales A que tomen la decisión de crear un programa local de este tipo para implementar un ARA Los ARA hacen parte de la metodología PRAI de Rare Conservación Una organización no lucrativa fundada en los 80's Los ARA han sido aplicados por la organización desde 2010 Mediante la implementación de sus campañas por el orgullo Para la protección de la biodiversidad y de iniciativas a favor del agua Si requieres más información y asesoría técnica, no dudes en contactarnos a Contacto arroba rareconservation.org O a la página www.rareconservation.org Gracias por ver el video Gracias por ver el video